Los espectáculos de magia han existido desde hace miles de años y se caracterizan por ofrecer un momento de entretenimiento realizados por expertos reales en la ilusión. Un sabedor de las artes mágicas, es un individuo que ha sido debidamente entrenado y preparado con unas disciplinas y rutinas específicas, pues los espectáculos que muchos de estos señores ofrecen al público suelen ser de gran peligro, tan así que muchos han muerto trágicamente en plenos actos. Charles Rowan, procedente del sur de África y aficionado a los trucos de ilusión cargados de suspenso y adrenalina. Lamentablemente, un día en medio de un show, intentaba desprenderse de una camisa de fuerza que lo ataba, al mismo tiempo que un automóvil se acercaba a él a toda velocidad. Solo tenía unos cuantos segundos, pero no le alcanzaron ni a 72 kilómetros por hora, fue embestido. Gilbert Raisson de la Genesta Un completo experto en escapismo. Corría el año 1930 y en cierta ocasión, demostraba sus capacidades especiales, metido en un barril con agua y pretendiendo salirse sin ningún problema y como por arte de magia. A pesar de que ya lo había logrado en muchas oportunidades, en esta, falló y le costó la vida. Jeff Rayburn Hooper, otro grande del escapismo extremo. El joven de 23 años quería mostrarle al mundo entero sus habilidades al intentar liberarse de unos pesados grilletes que lo ataban en el fondo de un lago. Pero, infortunadamente, falleció en su intento, aunque logró salir con vida a la superficie y fue la fuerza del viento la que le impidió llegar a la orilla. Madame Dylanskaj, una mujer oriunda de Polonia. Su fama y popularidad crecieron desmesuradamente por sus actos tremendos de magia. Perdió la vida cuando intentaba atrapar balas con sus dientes. A la famosa maga polaca no le fue bien cuando intentó el viejo truco de atrapar balas con sus dientes, aunque éstas eran falsas. Uno de los sujetos que se encargaban de las escopetas, olvidó por un momento que tenía el arma cargada y le propinó un disparo a Madame Dylanskaj, mismo que le quitó su vida. Joe Burrus. Este ilusionista se atrevió en el Halloween de 1990 a enterrarse en un cajón mortuorio de cristal, en el cual caerían cerca de 10 toneladas de tierra y cemento. Pero él creía que lograría escapar segundos antes del impacto. No obstante, todo falló y el osado famoso del ilusionismo perdió la vida aplastado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.